¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que hoy, hoy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Ay Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Hey Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujola se cambió su norte Uh Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey Yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Mamá Que lo que, sé que quieres saber Dónde estoy Dime mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? Cómo te ha ido Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora el piano después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy, 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 hoy Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy, 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 hoy